No puedo decirte la verdad No quiero contarte una bandera Me arrepentiría si al final No paseo descarta por tu vida Tú sentabas dos metros de mí Y mi voz rebota contra el suelo Cuando me propongo conseguir No salí intacta de tu juego Sal conmigo a disparar Todos los que nos separan Cuando empiecen a llorar Abrázame y esconde el arma Sal conmigo a disfrutar Todo el suelo que nos ata Cuando empieces a llorar Verás por fin Te han salido A la luz A la luz Tus dos tiendas y noches sin dormir Y mis ganas de dormir contigo Se peden siempre y al final Dime que vas conmigo Sal conmigo a disparar Todos los que nos separan Cuando empieces a llorar Cuando empieces a llorar Cuando empieces a llorar Verás por fin Que te han salido Al sorts Que te han salido Almas Que te han salido Almas 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 Gracias.